Hola amigas, ¿cómo están? Hoy les traigo esta bufanda súper, 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 súper esponjosa y es bastante larga, mide 2 metros, la puedes usar así, cruzada, la puedes amarrar y lo mejor de todo es que ese es el complemento del gorrito que había hecho en el video antepasado. Y si te gusta, por favor, quédate a ver cómo se hace. Quiero comentar que este es el complemento del gorrito de Gully Hat que hicimos en el video antepasado. Vamos a necesitar el mismo material, una lana que sea mediana de 6 a 7 milímetros de grosor, como ven aquí la mía es esponjosa, es esta marca esencial, el círculo, y esta la podemos trabajar de dos formas. Si tú quieres que sea un esponjoso medio, vamos a trabajar la lana sencilla con unas agujas de 10 milímetros, pero si tú quieres que sea en súper extremo esponjosa, entonces vamos a ocupar unas agujas de 15 milímetros, pero entonces vamos a trabajar la prenda con el hilo doble. Vamos a necesitar para 10 milímetros 150 gramos de lana, o si las vas a tejer con el estambre de 15 milímetros va a ser doble y vamos a necesitar, por supuesto, el doble de lana, que son 300 gramos. Yo te voy a poner la muestra con las agujas de 10 milímetros, porque me es más fácil captarla en la cámara, y para esto vamos a comenzar con el hilo sencillo y vamos a montar un nudo corredizo, lo vamos a insertar en nuestra aguja que va del lado izquierdo, esto si eres diestra, por supuesto, y con la aguja del lado derecho insertamos, cargamos la aguja y sacamos por el espacio, y este nuevo puntito que creamos lo vamos a regresar a la aguja del lado izquierdo. Volvemos a cargar la aguja, sacamos por el espacio, y el nuevo punto que se creó lo regresamos a la aguja contraria. Y así me voy a seguir montando puntos, recuerda que tengo un video donde te enseño como montar puntos muy muy fácil, y de esta manera voy a seguir montando puntos, si vas a trabajar con agujas de 10 milímetros vamos a montar 25 puntos, y si vas a trabajar con agujas de 15 milímetros únicamente vamos a montar 16 puntos, te recuerdo que son 25 para 10 milímetros y 16 para 15 milímetros de aguja, así vas a tener todos los puntos cargados sobre nuestra aguja. Ya que tenemos todos los puntos montados sobre la aguja vamos a comenzar con la puntada, el punto que vamos a trabajar solamente es punto derecho y esto va a pasar en todas las vueltas, pero solo en esta primera vuelta sí vamos a tejer todos los puntos, el primero lo voy a tejer con punto de derecho, el segundo y de aquí hasta el final todos se tejen de la misma manera, insertamos la aguja como si estuviéramos cargando los puntos, pero ahora en vez de regresar el punto lo zafamos de la aguja, inserto, cargo, saco y el punto lo saco, el anterior, entonces creamos un nuevo punto que se va a quedar en nuestra aguja del lado derecho y el de la izquierda se retira, una vez más inserto, cargo mi aguja, saco el nuevo punto y el viejito lo sacamos de la aguja, y así vamos a seguirnos toda, toda la vuelta hasta terminar de tejer todos los puntos de punto de derecho, todos estos se tejen por igual. Una vez que terminé de tejer todos, todos, todos los puntos de esta primera vuelta, de aquí, de la segunda en adelante, todas son exactamente lo mismo, aquí vamos a pasar el primer punto sin tejer, todas las vueltas de aquí es lo mismo, el primero lo pasamos y no lo tejemos, de aquí nos seguimos tejiendo puntada de derecho, que es exactamente lo mismo, insertamos la aguja por el espacio de punto, cargamos y sacamos retirando el punto anterior, inserto la aguja, cargo para crear el nuevo punto, este lo dejo y saco el anterior, una vez más voy a insertar la aguja, cargo la aguja y saco el hilo, haciendo el nuevo punto y retirando el punto de la aguja del lado izquierdo, es bien, bien fácil la puntada, es todo igual y así nos vamos a seguir hasta terminar la vuelta y llegar al penúltimo punto. Y una vez que llegamos al penúltimo punto, este lo tejemos, pero atención porque el último punto lo vamos a tejer con punto revés, voy a pasar el hilo que estamos cargando por la parte de enfrente y el punto lo voy a tomar por la parte de atrás de esta manera y ahora el punto lo voy a sacar por la parte de atrás que es por donde inserté mi aguja y listo, tenemos el punto de revés y el último punto de cada vuelta, de todas las vueltas lo vamos a tejer de esta misma manera y el primer punto ya dándole la vuelta al tejido lo vamos a pasar sin tejer para después continuar con la puntada de derecho que es la que estamos manejando para todas las vueltas, insertando la aguja, creando un nuevo punto y retirando el anterior. Así otra vez me voy a seguir hasta llegar al penúltimo punto. Y una vez que tejí el penúltimo punto, para tejer el último y de aquí en adelante todo es lo mismo, vamos a tejer el punto de revés, paso la hebra por la parte de enfrente de la aguja de mi lado izquierdo, la derecha la inserto por la parte de atrás del punto y jalo la hebra de estambre y ya tenemos el punto de revés. Y así nos vamos a seguir absolutamente todas las vueltas, te recuerdo que el primer punto siempre lo vamos a pasar sin tejer, de ahí en adelante hasta el penúltimo lo vamos a tejer con punto de derecho y el último punto de absolutamente todas las vueltas es con punto de revés, es muy muy fácil. Este video en realidad nada más es para darte un tip de cómo puedes hacer una bufanda más esponjada. Esta digamos que es la forma clásica de tejer una bufanda esponjada, que son usando agujas gruesas, únicamente una hebra de hilo, como pueden ver el hilo pues también ayuda bastante porque es delgadito pero a la vez también es esponjoso. Y bueno, para hacerla más gruesa el mejor tip que te puedo dar es utilizando el hilo doble y unas agujas que lo hagan ver más grueso que son las de 15 milímetros. Y así nos vamos a seguir tejiendo 2 metros de bufanda. Aquí esta muestra que yo te estoy enseñando es utilizando unas agujas de 15 milímetros bastante bastante gruesas y el tejido crece bastante rápido, como ves el hilo es doble y todo es puntada de derecho y queda bastante esponjoso. Esta es una manera muy fácil de hacer una bufanda muy gruesa sin cansarte tanto tus manitas. Y bueno, una vez que ya tengas tus 2 metros de bufanda que esté bastante bastante larga, yo aquí voy a cerrar con las de 15 milímetros para que veas cómo se cierra la puntada de hilo doble que es exactamente lo mismo que si estuvieras tejiendo el hilo sencillo. Ahora, vamos a tomar la aguja como si fuéramos a tejer el punto de derecho pero vamos a tomar 2 puntos juntos y los tejemos. Y el nuevo punto que creamos lo vamos a regresar a nuestra aguja del lado izquierdo. Volvemos a cargar 2 puntos juntos, los vamos a tejer con el punto de derecho que es el que estábamos utilizando para la puntada anterior y ya que tenemos el nuevo punto, lo regresamos. Ahora, si tú tejiste con la hebra doble, ten mucho cuidado y no te vayas a confundir y no se te vayan a pasar los puntos, de verdad ten mucho cuidado. Y así vamos a seguir hasta cerrar todos, todos los puntos. Y una vez que llegamos al final, vamos a tejer los últimos 2 puntos de punto de derecho y ya nada más nos quedaría uno. Tengan mucho cuidado con las agujas gruesas y el hilo doble porque nos podemos confundir. Y ya que tenemos nada más un punto, el resto del hilo lo vamos a pasar por el centro y vamos a jalar todo el sobrante. Para esto yo ya casi me acabé los 300 gramos de stamp. Y para hacer ver la bufanda aún más linda y esponjosa, vamos a ponerle pompones en cada una de las puntas de la bufanda. Vamos a utilizar una aguja lanera. En la cajita de información te voy a dejar el link de mi video de cómo hacer pompones con las manos para que te queden así grandotes. Con la aguja lanera vamos a entrelazar por la parte de la orilla de la bufanda. Vamos a pasar la aguja por el frente y por atrás, así como si fuera un pasalistón. Pero lo vamos a hacer únicamente en la orillita de la bufanda agarrando únicamente una hebra o si tejiste doble pues agarrando las dos. Y así hasta llegar al final de la parte de abajo de la bufanda. Una vez que llegamos al final vamos a sacar el hilito con el que pasamos por entre la orilla de la bufanda y solamente lo vamos a sujetar con un nudo fuerte, un nudo normal, bastante bastante fuerte. Y ya que tenemos el nudo bien hecho, todos los sobrantes los vamos a cortar con unas tijeras pero los vamos a cortar a la misma altura que el resto de los pelitos del pompón. Así como si formaran parte del pompón. No olviden apretar muy muy fuerte su nudito. Y una vez que cortamos, obviamente también vamos a poner un pompón en el otro extremo de la bufanda. Les recuerdo que el pompón tiene que ser bastante grande o bueno lo equivalente al grosor de su bufanda para que no pierda proporción. Y en una toma amplia, así es como se ve la bufanda ya con los dos pompones en los extremos. Es bastante bastante larga, mide 2 metros. Y esta bufanda yo la tejí doble con agujas de 15 milímetros. Si no tienes o te es difícil conseguirlas, te doy la opción de 10 milímetros con hilo sencillo. Y así es como queda, súper súper esponjada, súper larga, súper calientita y súper bonita. Y lo mejor de todo es que es el complemento del gorrito precioso que hicimos en el video antepasado. A mí la verdad me encantó, la puedes usar de muchísimas formas. La puedes enrollar cuantas veces quieras en tu cuello. Y de todas formas queda genial, espero que te haya gustado tanto como a mí. Si te gustó por favor regálame tus deditos arriba, no olvides suscribirte y nos vemos en otro video.